Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos, soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu. Estamos en Ecomedios en AM1220 y a través de Ecomedios.com en todo el mundo. Vamos a empezar como siempre aquí nuestro programa de 13 a 15 horas todos los sábados en esta frecuencia, como ya lo hacemos hace muchos años, dos, tres por lo menos. Hoy vamos a hablar de política. Se vienen las elecciones, cómo está todo ese tema, ¿no? Vamos a hablar sobre nuevas encuestas que hicieron desde la Universidad San Andrés. En un ratito vamos a hablar con Diego Reynoso, qué va a hacer, con quién vamos a empezar el programa y vamos a escuchar atentamente qué están dando, qué resultados están dando las encuestas cuando hay cambios todos los días porque los tiempos se van terminando y tienen que presentar ya las candidaturas para las internas, ¿no? Para las internas que ahora la novedad es que en estos días el propio De Pedro ha dicho que habría internas en el justicialismo o en el presidente para Victoria. Así que, o en el frente de todos, perdón. Vamos a hablar sobre drogas con un psiquiatra forense, se llama Andrés Mega. Quiero que nos cuente qué hace un psiquiatra, qué hace un psiquiatra forense, cómo ve la situación. Hoy me decía un amigo con respecto a la persona que falleció el otro día, el mejor amigo del peluquero, amigo de Luciana Salazar, que dice, y nos enteramos porque él era medio conocido de Luciana o muy amigo de Luciana, pero dice, hechos como estos hay decenas el fin de semana. Hay mucha gente que muere por consumo, dicen que habría consumido una droga adulterada, pero bueno, son todas versiones. Vamos a hablar con Andrés Mega, el psiquiatra forense, a propósito de las drogas que están en circulación y que son tan malas para las personas. Luego vamos a hablar con Jorge Andrea, todo lo contrario. Jorge Andrea está, perdón, con Jorge, sí, que está en Instagram como jorge.nutritrainer y nos da todo el panorama de cómo hay que cuidarse. Estoy leyendo mucho porque da tips muy, muy interesantes. Así que le pedí a Gonza, a mi productor, Gonza Benitez Cruz, que está en línea, y a que lo contactara. Así que vamos a hablar con Jorge, jorge.nutritrainer está en Instagram. Después vamos a hablar con la licenciada Meli Palau, es psicoterapeuta, hace el método mindfulness. Vamos a hablar con ella. Necesitamos, bueno, les doy un dato, me lo enteré hace pocas horas. El muchacho que se murió, el peluquero, se había tomado todo este mes para bajar porque estaba muy, muy excitado, muy lleno de cosas, y bueno, encontró la muerte. No se sabe todavía, hay ahí una autopsia que da como que determinada enfermedad lo llevó a la muerte, pero realmente el mindfulness es para calmarse, para estar bien, para estar tranquilos. Entonces tengan en cuenta esta situación. Hoy vamos a hablar con Meli Palau. Muchos de todos nosotros tenemos ansiedad, me incluyo, obviamente. Entonces el mindfulness es espectacular. Para eso vamos a hablar con Meli Palau, psicoterapeuta, sobre esa cuestión. Y luego vamos a hablar, por último, con Joana Patricio. Es una artista, es pintora, monísima, y aparte hace unos cuadros espectaculares. Así que vamos a hablar con Joana, que ya hablé con ella en el verano, en Pinamar. Me encantó y tengo una obra de ella aquí en casa. Hoy vamos a hablar con Joana. Pero vamos a empezar con Diego Reynoso, que de la Universidad San Andrés, que debe estar en línea ya. Diego, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, por suerte. Bueno, vos que te dedicás a las encuestas, a la política, etcétera, tenés más trabajo que el plomero del Titanic, ¿no? De ahora hasta las elecciones es un año que no para, ¿eh? Exactamente. Es un año difícil y cada vez que sacamos la encuesta, como ayer, son dos o tres días, que es 15 minutos de entrevista, 5 minutos de descanso, 15 minutos de entrevista, 5 minutos de descanso. Así todo el día. Claro, claro, claro. Contame un poquito, después hablamos un poco más de candidatos, de otras cosas más de política, pero vayamos a la encuesta. ¿Cuánta gente encuestaron? ¿Cuáles? ¿Qué preguntaron? Y después vamos viendo los resultados. Bueno, tenemos mil casos, como siempre. Bueno, la encuesta está estratificada, es proporcional a nivel región del país, con cuotas de sexo, edad y nivel económico, y los datos están ponderados según voto 2021. Esa es la descripción metodológica a grandes rasgos. El intervalo de confianza de los valores que estimamos es de más o menos 3,16. ¿3 más coma 16 qué es, perdón? El intervalo de confianza, es decir, si yo te tiro una proporción, el parámetro real del universo está en un rango que va de más 3% a menos 3% del dato que yo te tiro. Ah, perfecto. Perfecto. Más o menos, como se dice más o menos. Así es, efectivamente, sí, sí. ¿Y qué preguntaron? ¿Qué salieron a encuestar? En estos mil... Perdón, perdón, antes que me des ese dato, Diego, ¿cómo se hace esto? ¿Se hace por teléfono? ¿Se hace ahora por internet? ¿Cómo hacen esta encuesta? Sí, es un panel online a personas conectadas a internet. El panel tiene aproximadamente unas 400.000, 450.000 panelistas activos, de los cuales nosotros hacemos una muestra, con las características que previamente mencioné, de mil casos. Es mucho más sencillo hacer, entre comillas, sencillo, entre comillas. Es mucho más sencillo hacer ahora una entrevista, perdón, una encuesta que antes, ¿no? Que había que ir a tocar timbre, esas cosas, ¿o no? No, se pueden hacer presenciales. Ahora, las presenciales que son, digamos, muestreos por hogares. O, bueno, en realidad, lo que muestreas son puntos muestrales, y en los puntos muestrales, te ponen una manzana, recolectás 10 entrevistas, ¿no? El tema es que, bueno, son mucho más costosas, porque si en la selección aleatoria me sale un punto muestral en Purmamarca, otro en Iguazú, otro en... Bueno, cada 10 encuestas me van a salir un viaje en avión, un entrevistado... Claro, claro, claro. Hay que tener en cuenta también que ahora, entonces, en las encuestas tienen que tener conectividad. La mayoría lo tiene, pero también hay mucha gente que no lo tiene, ¿no? Sí, eso lo digo claramente en la metodología, porque si no, después, viste, empiezan. Que sí que no, lo describo con precisión a eso. La población conectada a Internet, hoy la cobertura de Internet en el país está entre 85, 86%, más o menos, en el marco muestral. Con lo cual, es una muestra bastante representativa. Las encuestas telefónicas, que se hacían hasta hace muy poco, los marcos muestrales de la telefonía fija están en 55, 60% del total de la población. Lo cual tiene menos cobertura, desde luego. Así que, bueno, me parece que ahí hay un trade-off que se maneja bastante bien. Obviamente, después tenés que hacer algunas correcciones posteriores, que es de lo que yo te venía hablando, que es, bueno, haces unas ponderaciones, calibras por la proporción de nivel socioeconómico y demás, haces algunos ajustes metodológicos como para que la muestra, finalmente, sea lo más representativa posible del universo sobre el cual vos querés estimar algunos parámetros, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y qué consultaron? ¿Qué preguntaron esta vez, Diego? Bueno, como siempre, lo que hicimos fue preguntar por satisfacción política, aprobación, bueno, las políticas públicas, cómo las están evaluando, la imagen de los ministros, de los principales dirigentes del país, la intención de voto, en fin, estas fueron las cuestiones que esta vez salimos a fundar. Bueno, andá dándonos los resultados de menor a mayor, ¿no?, de los más importantes al final. Vamos a concentrarnos en lo que nos preocupa en la coyuntura, que es el voto, ¿no? Bueno, el gobierno está en un momento muy bajo, digamos, de aprobación, el nivel de aprobación del gobierno está de nuevo, en valores mínimos, para que tengamos una idea, la aprobación está en 17%, o sea, casi dos de cada diez aprueban el gobierno, aprueban la gestión del gobierno, y ocho de cada diez... Ahí está incluido, perdón, ahí está incluido el presidente, que llegó a tener en la época de la pandemia como un 70%, ¿no? No, no, no solo está incluido, es el presidente, básicamente. Ah, ah, ok, ok, ok. La aprobación del gobierno es básicamente al gobierno, ¿no? Entonces, ocho de cada diez está invertido, digamos, hoy ocho de cada diez lo desaprueban, al principio de la pandemia siete de cada diez lo aprobaban. Claro, claro. Así que se dio vuelta la relación en la aprobación presidencial. La inflación es el principal problema de los argentinos, al menos según nuestras estimaciones y percepciones. Entonces, la inseguridad aparece como el segundo problema de mayor preocupación, más para los votantes de Juntos por el Cambio que para los del Frente del Pogos, donde el endeudamiento, la pobreza, los bajos salarios, la justicia y la delincuencia están en prioridad, ¿no? Bueno, y después, bueno, aparecen temas, bueno, como te decías, en pobreza, en fin, estos temas que dominan. Probablemente la campaña va a dominar el tema de la inflación, o sea, la economía y la delincuencia como principales puntos. Y después cada partido, frente, hará hincapié en algunos terceros o cuartos temas en donde sus electorados fijan más la tensión que nosotros. Entonces, ahí hay una diferencia importante de agenda entre unos y otros. Dicho esto, el ministro, bueno, repasando un poco, el ministro con mejor imagen, o los dos ministros con mejor imagen son Guado de Pedro y Sergio Massa, tienen 21% de imagen positiva. La ventaja para Guado de Pedro es que es menos conocido y entonces, por lo tanto, tienen menos imagen negativa que Sergio Massa. Y puestas las cosas así, ah, de los dirigentes políticos en general, de los que yo llamo los presidenciables, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lustó, encabezan la lista de los que tienen mejor imagen. 35 puntos Patricia Bullrich, 34 puntos María Eugenia Vidal, 32 puntos Horacio Rodríguez Larreta, un empate en la imagen, digamos, de alguna manera, pero... Esos son puntos por el cambio, ¿no? Porque ahí también debería estar incluido Miley como buena imagen positiva para la gente, ¿o no? Tiene imagen, 29 puntos de imagen positiva, también está ahí alrededor del tercio, pero si... Perdón, perdón, Diego, es raro, es raro lo que no, porque no relaciona las encuestas que lo dan con buena intención de voto con una imagen positiva que no es tan alta. Bueno, las encuestas, ninguna encuesta le da más de 29 puntos de voto, con lo cual está bien, ¿no? No es que no... Ah, bueno, claro, ok. Tiene 29 puntos de imagen positiva, las encuestas que mejor le dan le dan 25 puntos de intención de voto, que es muchísimo, pero... Claro, lo que pasa es que esto, se entiende, parece que es mucho 25% de intención de voto y parece que es poco 29% de imagen positiva. Está bien. Me sonó así, me sonó así, sí. Claro, pero bueno, viste que es eso, ¿no? Cuando vos ves cómo está hoy distribuido el electorado, está en tercios o en cuartos, como me gusta decirlo a mí, y bueno, entonces ahí es muchísimo 25, porque estás igual que los que van en la punta, ¿no? Claro. Ahora, dicho esto, respecto de la imagen, es un dato muy curioso que, digamos, los que mejor posicionados están tienen un tercio de imagen positiva, es decir, 3 de cada 10 tienen una opinión favorable hacia ellos, ¿no? Cuando antes, no sé, 2019, 2015, 2011, tener imagen positiva importante era tener 6 de cada 10, 60%, 70% de imagen positiva. Se desplomó toda la dirigencia política en Argentina. ¿Cuándo era el de 6, 10? ¿En qué año? No, en el 2019, en 2015, ¿no? Por ejemplo, Alberto Fernández llegó a tener 7 de cada 10 en marzo del 2020 de imagen positiva, es decir, 70% de imagen positiva. Hoy estamos a punto de empezar, ya se empezó la campaña presidencial, y los que van en punta tienen 35% de imagen positiva, o sea, es bajísima la imagen positiva de todos, incluso de los principales dirigentes de este país, ¿no? Ese es un dato central, yo diría, del contexto en el cual los que van a competir, o sea, ¿cuál es el vínculo que tienen con la opinión pública los principales competidores por la presidencia de Argentina, no? Ya empiezan bastante atrás, vamos a decirlo así. Dicho esto, entonces, le preguntamos a la gente, bueno, por qué, por cuál espacio iba a votar, y le ofrecimos, digamos, los cinco espacios existentes, más o menos, ¿no? Juntos por el cambio, frente de todo, libertario, FIT y el peronismo federal, y con esa oferta, un 25% nos dijo que todavía no sabe a quién va a votar, un 5% nos dijo que prefiere no responder, así que tenemos un 30 al 31% que todavía no nos revela su preferencia, y después tenemos los que nos dijeron que van a votar por Juntos por el cambio, un 21%, un 16% por el frente de todos, y un 14% por libertario, ¿no? Esto en cuanto a votos genéricos, es decir, el voto sin ponerle nombre y apellido a las candidaturas, simplemente por los espacios. ¿Hola? ¿Se cortó? Sí, 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 no, hice la inflexión. Ah, no, perfecto, a ver, entonces, 25% indecisos de lo que dijiste, 5% que no dice, 21% de Juntos por el cambio, 16% del frente de todos, ahí mi ley queda tercero con 14%. Ahora bien, ¿cambia cuando se menciona por apellido? Sí, ahora, cuando ponemos toda la paso, o sea, con todos los candidatos que hay, que son como unos 16, 17 candidatos en la actualidad, bueno, ahí se fragmenta mucho la distribución del voto, entonces, por espacio sigue habiendo la misma relación, ¿no? Nada más que suben un poco todos, Juntos por el cambio llega a 29%, si sumo a todos los candidatos de Juntos por el cambio, el frente de todos llega al 22, 23%, si sumo a todos los candidatos del frente de todos, y Javier mi ley levanta un poco a 16, 17 puntos porcentuales de intención del voto, ¿no? A ver, perdón, Diego, dame entonces esos tres, porque es importante, ahí estaría quedando afuera Javier mi ley, entonces. Sí, por espacio, ahora, como candidato singular es el más votado. Claro. ¿Por qué? Porque los 29 de Juntos por el cambio se fragmentan entre sí, entre Horacio Rodríguez Larreta, casi 11 puntos, Patricia Bullrich, unos 10 puntos, o sea, cabeza, eso es margen de errores, ese empate, digamos, ¿no? Claro. Facundo Manes, tres puntos y medio, José Luis Esper, un 1.5, Morales, 1.4, y un 2.4 que nos dice, no sé, pero seguro a Juntos por el cambio. Y yo sumo todos esos, me da 29,5 más o menos la intención del voto hacia candidatos de Juntos por el cambio, ¿no? Pero claro, y yo comparo que Horacio Rodríguez Larreta, que fue el que mencioné con más preferencia, 11%, contra Milley, 17,8, Milley tendría singularmente más preferencias que Horacio Rodríguez Larreta. Pero en general, el espacio, una vez que empiecen a decantar las candidaturas, se va a ir concentrando entre los pocos candidatos que queden en la lista competitiva, y van a concentrar el voto entre ellos, ¿no? Algo similar pasa en el frente de todos. Llega a 22 sumando a toda la oferta política, y muy probablemente en estos días decante rápidamente la oferta, pero aparecen Axel Kicillof, Sergio Massa, Guado de Pero, Daniel Fioli, Juan Grabois, Agustín Rossi. Hay casi cuatro puntos porcentuales que nos dicen, no sé todavía cuál de todos los candidatos, pero seguro al frente de todos. Bueno, todos esos suman 22 puntos, claro. Ninguno de manera singular suma lo que suma Javier Milley, 16,8. Claro, ¿y cuál es el detalle de los candidatos o posibles candidatos del frente? Bueno, nosotros medimos del 19 de mayo al 26 de mayo. Entonces, no logramos cubrir la instalación que empezó el posicionamiento y la instalación de Guado de Pedro desde el sábado siguiente hasta el día de hoy, que es fuertísima. Dicho esto, Kicillof es el más preferido por los votantes del frente de todos. A mí me da casi como, de ese total del 22 por ciento, 8,5 es Axel Kicillof. 4,3 Sergio Massa, el otro más preferido. Y Guado de Pedro, tres puntos porcentuales. Después viene Scioli, un punto, Grabois, un punto, Rossi, un punto. Pero quiero decir, esto es muy flexible y se va a mover mucho, porque van a decantar algunos, algunos seguramente fusionen posiciones. Digo yo, si Kicillof finalmente va a ser candidato a gobernador y dice, mi candidato es Guado de Pedro, más toda la instalación que hay. Bueno, Guado de Pedro va a subir, en este mes va a subir de 3 a 12 puntos, más o menos, un montón. Probablemente se quede con la mitad del voto del frente de todos. Y después veremos qué pasa con, bueno, el posicionamiento de Daniel Tioli y el resto del staff que lo acompañe. De qué manera va a poder sumar o agregar votos, de modo tal de hacer una interna competitiva, ¿no? Como la que hoy ya se está visualizando entre Larreta y Bullrich, en Juntos por el Cambio, ¿no? Ahí te voy a hacer una pregunta, antes de seguir escuchándote con temas de encuestas, que es muy interesante, hasta que termines vos, mandate con todo lo que hicieron, que es, resulta, ¿qué opinás sobre algo de actualidad que en el frente de todos no se sabe si va a haber un candidato a dedo, como Cristina probablemente elija a Guado de Pedro, o si hubiera internas, porque Guado de Pedro ha dicho que va a haber internas dentro del frente? Sí, me parece que no es tanto el dedo, sino que me parece que es la fuerza, digamos, creo que Guado de Pedro, hay un proceso ahora de instalación, ¿no?, del ministro, que muy probablemente no creo que haya un espaldarazo de Cristina al estilo que hizo con Alberto Fernández, porque eso lo estigmatizaría a Guado de Pedro de alguna manera, como el candidato de Cristina, el títere, etc., etc., algo que ya me parece que no va a funcionar más como estrategia. No, pero nos dimos cuenta todos que va a ser así, Guado de Pedro. Sí, claro, pero no es, o sea, va a correr, va a estar respaldado, probablemente veremos cómo se acomodan el resto de los apoyos, el de Masa, el de Kicillof y demás, y una vez que el volumen de De Pedro se haga manifiesto, veremos si los demás lo enfrentan o no, porque también puede ser que pase que digas, bueno, no, mirá, el volumen de votos que tienes tal, que me conviene más negociar que enfrentarlo en una interna, ¿no? Hoy voluntad, claro, hoy voluntad de enfrentarlo, hay Fioli, Victoria Tolosa Paz también va a presentar vista en Provincia de Buenos Aires, hay un conjunto de otros dirigentes que dicen que, bueno, van a ir a la interna, pero bueno, hay que ver una vez que se acomoden bien los números, cuál es el tamaño relativo de cada uno para ver si conviene negociar o conviene enfrentar, digamos, ¿no? Tal cual, no te quiero gastar con este tema ahora porque quiero que termines con la encuesta y después hablamos un poquito de política, pero bueno, interesante la mirada, ¿no?, de cómo se postulan para luego bajarse y ganar posiciones o negociar. Pero eso es así desde el 83, yo era muy, bueno, muy chico, pero chico, no muy chico, pero chico en el 83 en adelante, me acuerdo que estaba fascinado en esa época, mi papá participaba mucho, vive de niña en política y demás, y siempre mi papá me decía, mirá, hay cinco candidatos a intendente, pero cuatro de ellos quieren ser concejales, pero si no, no les queda más remedio que decir que quieren ser intendentes para poder ser concejales y no terminan de consejeros escolares, me decía, bueno, algo parecido pasa. No, bueno, incluso dijiste, recién mencionaste a Tolosa Paz y una de las versiones que hay es que sería Scioli y Tolosa Paz, ¿no?, porque estuvieron juntos el otro día, caminaron Provincia de Buenos Aires, o ambas. Sí, pero hoy ya Tolosa Paz planteó que ella va a ir por la gobernación, de modo tal que probablemente el rumrum es que Scioli y Rossi sea la fórmula que enfrentaría a Massa, a Guado de Pedro, no sé quién será el compañero de Guado de Pedro. ¿Qué es la fórmula de Alberto Fernández? Podría ser, la fórmula oficialista, diría yo, la del gabinete, sí, podría ser eso, ¿no?, el ministro. Bueno, Scioli no es ministro ahora, pero bueno, el jefe de gabinete es Agustín Rossi y Scioli fue, bueno, un colaborador cercano al presidente, ¿no? Bueno, y es embajador en Brasil, ¿no? Y ex candidato a presidente, perdón, y ex candidato a presidente con una muy buena performance, ¿no?, sacó casi el 49% de los votos en el ballotage del 2015. Exacto. Exacto. ¿Qué otra? ¿Cómo sigue la encuesta? Porque después quiero preguntarte más sobre este detalle de candidatos y demás. ¿Cómo sigue? Contanos, por favor, Diego. Bueno, acá termina la encuesta, ¿no?, con el tema de los candidatos, pero datos como, por ejemplo, hablamos ya de principales problemas y demás, hablamos también de la evaluación en general de los poderes. Es un dato interesante, el nivel de la satisfacción con la marcha general de las cosas. Solo un 9% de las personas está satisfecha con la marcha general de las cosas. O sea, hay una insatisfacción muy grande, hay una insatisfacción con el desempeño en general de todos los poderes, ¿no? del Ejecutivo, del Legislativo, también del Poder Judicial, aunque el Poder Judicial creció unos puntos, creció de 10 a 19%, simplemente son los que más crecieron en el contexto en donde está muy bajo todo. 20% de las personas con el desempeño es muy pobre, entendámoslo, ¿no?, para el Poder Judicial, pero se destaca por 10 puntos arriba del resto de los poderes. Me parece que ese es un dato que refleja que la pulseada que hubo en estos días, en estos meses, entre el oficialismo y el Poder Judicial, y también incluida la Corte Suprema, intervención en las provincias con medidas cautelares y demás, en esa pulseada, en la opinión pública, el Poder Judicial sacó cierta ventaja comparativa, ¿no? Claro, incluso, bueno, la última medida que Uñac no puede, desde la Corte Suprema, ¿no?, que no puede ser candidato nuevamente. Claro, parece que en este contexto se diría, bueno, el Poder Judicial en la opinión pública, después podemos estar de acuerdo o no con lo que hace el Poder Judicial, pero en la opinión pública, parece ser que lo sortió mejor. De todas maneras, hay 8 de cada 10 que están insatisfechos con el desempeño del Poder Judicial, ¿no? Diego, hay una pregunta ahí que yo supongo que ya la habrán pensado para una encuesta, o ya la habrán hecho y yo no me enteré, que es el tema del balotage, ¿no? Vamos a suponer, ahí la... Cristina, la vicepresidenta, habló la vez pasada, ya se vio derrotada casi y dijo, habló de un tercio, ¿no? Entonces, me gustaría establecer escenarios, ¿no?, suponiendo que quedara frente de todos y juntos por el cambio, como pensaba la gente que podía ocurrir unos meses atrás, ¿qué pasaría con la gente de Milley? O sea, ¿quién tomaría el que queda afuera? Y así en los tres escenarios, ¿entendés? Mira, nosotros no medimos eso ahora en esta encuesta, no lo hemos hecho en la universidad, pero me da impresión que, por la estructura del voto de cada uno, va a depender muchísimo de quiénes sean los candidatos. Un escenario es con Patricia Bullrich en el balotage, otro escenario es con Horacio Rodríguez Larreta en el balotage, un escenario es con Guado de Pedro en el balotage, otro escenario es con Daniel Fioli en el balotage. Quiero decir, yo te diría, es más, te diría, en la frente de todos no hay tanta variación respecto, salvo Kicillof contra el resto, no hay mucha variación en cuanto a la oferta política que puede llegar a ofrecer, no hay tanta heterogeneidad. En general el peronismo va con candidatos más moderados, digamos, porque la elección es que con candidatos más excéntricos tienen menos votos. Entonces, bueno, me parece que más a de Pedro, Sioli, Rosy, bueno, quizás Rosy menos, son candidatos más moderados, pueden llegar a tener una mejor performance. Siempre con la restricción de una economía a ocho puntos porcentuales de inflación mensual y una aprobación del gobierno, que es el gobierno oficialista, con 17 puntos. Casi te diría, es muy improbable que de esa combinación salga un ganador. Pero no hay tanta variación en el frente de todos en la potencial oferta de presidenciales. Ahora, en Juntos por el Capio, sí hay una variación muy grande. Un escenario es de Patricia Bullrich, otro es el de Horacio Rodríguez Larreta. Ahí yo creo que si fuera Patricia Bullrich y si Milley queda afuera, la gente de Milley la votaría Patricia Bullrich, supongo. Puede decir que es una proporción importante que le diera un voto a Patricia Bullrich. Es diferente el escenario si es Horacio Rodríguez Larreta, me parece. Claro, claro. Totalmente. Bueno, eso va a depender... Bueno, hasta que no haya el balotage, no vamos a saber quiénes llegan al balotage. Pero eso va a ser el tema que va... Igual que hablaste vos recién de los indecisos, un 25%, y bueno, entre indecisos y la gente que va a apoyar a uno u otro en el balotage, se define la elección. Sí, pero falta... A ver, hay que ir por capas, ¿no? No es que... Después la general... El balotage es el futuro muy lejano. Me parece que todavía hay que ir viendo de a poco cómo se van retorniendo cada una situación. Es más, decía, antes del lapasto hay que ver finalmente quiénes van a quedarse en la lista competitiva el 24 de junio, ¿no? Porque el 24 de junio es el día donde finalmente se inscriben las candidaturas. Y bueno, tenemos una oferta muy grande en todas las coaliciones, pero va a quedar una o dos candidaturas, no más que esas. Y ahí vamos a empezar a medir de una manera un poquitito más precisa cómo son las corrientes y las tendencias electorales. Totalmente. Diego, te agradezco la atención, muy amable y bueno, hasta la próxima. Un abrazo grande, Macu. Nos vemos. Adiós, adiós. Diego Reynoso de la Universidad de San Andrés con la última encuesta que han realizado desde la universidad. Tenemos comerciales y volvemos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 Mejoramos la vida de los argentinos. DESA Energía que transforma. ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vagó más activamente. Un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria. Mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vagó más, más vos. 28 34 58 73 No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conocés más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires, ciudad. Sábanas acolchados, frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie. Para que ganen los chicos. ¡Vivamos Vicente López! Osdepim, la obra social de empresarios, profesionales y monotributistas cuenta con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados, más de 20 sucursales en todo el país y centros médicos propios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Gran Buenos Aires e Interior. Osdepim es una de las obras sociales más elegidas del país por ofrecer una cobertura médica de calidad a precios accesibles y la más amplia experiencia en el cuidado de la salud. A veces no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Anaflex Plus. Potencia analgésica en cápsulas blandas. Si te duele, Anaflex. Bueno, continuamos en nuestro programa. Vamos a entrevistar ahora nuestra segunda nota. Antes quiero decir, le pido a Andrés Mega que me aguarde un segundo. Esta semana realmente fue impresionante. Un tuit que hice, que escribí hace dos noches, no, el martes a la noche creo que fue. Y la verdad es que el resultado de ese tuit ha sido impresionante, apabullante. Otros también con mucha cantidad de likes. Pero este tiene 15.000 visualizaciones. Yo soy una persona que no tengo un Twitter de 20.000, 30.000, 100.000 seguidores. Tengo un Twitter de 7.000. O sea que la vieron 20.000, muchos más gente de los que me sigue. Tiene 158 retuits. 158 retuits. Y tiene 775 me gusta, o los tenía hasta esta semana. Ha seguido creciendo seguramente. Porque tengo anotado acá de lo que estaba pasando el día jueves. Puse, la nata anoche en su canal TN, dijo que de Pedro le parece un buen tipo. Así hablaban de Fernández hasta que ganó. No rompan las bolas. Eso es lo que escribí y tuiteé. Lo han visto al momento en estos días, en esta semana, 15.000 personas. 158 retuits, 775 me gusta. Así que tengo que agradecer a la gente que me sigue en arroba mazucamaku. Después les voy a contar algunas otras cosas más que también tuiteé esta semana. Está el doctor Andrés Mega, psiquiatra forense. ¿Cómo anda? Buenas tardes. Soy Guillermo Mazuca. Me dicen Macu. Hola, Macu. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Todo muy bien. Yo estoy en duda. Le voy a hacer dos o tres preguntas medias elementales. A los psiquiatras se les dice doctor, ¿verdad? ¿También? Sí, señor. Somos médicos. Claro. La psiquiatría es una especialidad médica que siempre ha sido controversial. En este momento estamos pasando una etapa muy complicada debido a una nefasta ley, que es la ley salud mental, que desconoce la enfermedad psiquiátrica. Y al desconocer la enfermedad psiquiátrica, muchos enfermos por patologías psiquiáticas y por consumo de drogas, quedan sin atención. Gracias a la ley salud mental. Creo que lo hablé con usted en alguna oportunidad o con alguien, pero bueno, sí, evidentemente ahí hay un vacío, ¿no? Enorme vacío que estamos luchando por que los legisladores del país tomen nota, se comprometan y se realice una reforma de esta ley salud mental para que la gente con problemas psíquicos y con problemas de consumo de drogas puedan tener la debida atención en todo el territorio nacional, que hoy no la tienen. ¿Cuánto hace que vienen con esta lucha? Porque ya es de años esto, ¿no? Del año. Bueno, y desgraciadamente el año 2010, en que esta nefasta ley fue sancionada, con realmente el beneplácito de un grupo de personas que entendió que defendía los derechos humanos de los pacientes y todo lo contrario. Lo que hizo esta ley fue cerrar establecimientos de atención primaria y secundaria en todo el país, tanto de internaciones y de establecimientos para el tratamiento de personas con temas de adicción, como personas con temas de tratamientos en esquizofrenia, en adicción, en trastorno bipolar, en distintas patologías. Lo mismo ha generado el cierre de centros ambulatorios públicos en todo el país, con lo cual, tanto las prepagas, obras sociales, como ámbitos públicos, si usted tiene un problema de salud mental, y tiene que esperar semanas o meses para tener una primera atención. Desgraciadamente, este es el Estado sanitario de la salud mental, gracias a esta ley, la 26.657, y estamos luchando para que los legisladores comprendan la emergencia sanitaria que está desarrollada frente a la indiferencia de un montón de gente que podría hacer algo y no hace nada. Para terminar con este tema, doctor Mega, ponga un ejemplo, por ejemplo, de una situación inventada o que ocurra y que... No, 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 no hace falta inventar, no hace falta inventar nada, digamos, Macu. Tome cualquier persona de su conocimiento, que tenga un hijo con consumo de drogas, con tema de consumo de drogas, que está desesperado, con un paciente con depresión, o un paciente con un trastorno bipolar, que se da cuenta que su vida está arrasada porque los problemas psíquicos no le permiten desarrollar una vida normal, porque tiene una depresión y no se puede salir de su cama, porque tiene un trastorno bipolar y le hacen hacer hechos o cosas en las que dilapida su patrimonio o tiene problemas de alcoholismo o lo que fuera, y trate de conseguir un... Yo no lo desafío, digamos, lo invito a tratar de ir a un centro público y a pedir atención ahora, hoy, el día de hoy, primero de junio, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, no hablemos del interior del país, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, vaya a cualquier hospital público y diga, quiero atenderme, soy Guillermo Mazuca, quiero atenderme, ¿para cuándo tengo un turno? Y lo primero, lo van a mirar primero raro y segundo le van a decir, no, señor, mire, tiene que volver mañana para ver cuándo le podemos dar un turno. Desgraciadamente, esa es la realidad, la realidad sanitaria del país, sumado a que, ¿qué ha pasado? Las prepagas, las más famosas, las que siempre lo pagan por todos los medios, han bajado y ridiculizado los honorarios, lo que ha hecho que masivamente, por sobrevivir, los profesionales no presten más servicios por prepagas u obras sociales. Con lo cual, conseguir un profesional que lo atienda por una prepaga u obras sociales es una tarea casi milagrosa. Este es el estado actual sanitario, frente al cual las autoridades hacen tanto como nada, niegan. Ha habido una pandemia, no solamente por el COVID, sino una pandemia, aparejada por todas las enfermedades mentales asociadas a este problema. Claro. Usted es, Andrés Mega, usted es doctor, es perito forense, ¿qué significa ser perito forense? El perito forense es el que interviene como psiquiatra auxiliar de la justicia en la determinación de exámenes de personas que han tenido algún, o tienen algún tipo de conflicto con la ley, ya sea en el campo civil, o en el campo de lo penal, o en otras fueros, por supuesto, y es el auxiliar designado para poder informar al juez, en un lenguaje claro y accesible, si esta persona, por ejemplo, en el ámbito penal, puede comprender y dirigir sus acciones, si esta persona en el ámbito civil puede administrar sus bienes y llevar una vida normal en su familia, en su ámbito laboral, si esta persona en el ámbito laboral tiene algún tipo de incapacidad que lo limite en el ámbito laboral, o en el ámbito de la seguridad social, si tiene alguna incapacidad permanente derivada por su patología mental. Los peritos forenses nos especializamos tras muchos años de formación y tras ver muchísimos pacientes para poder informar en la forma más certera y exacta, de acuerdo a la ciencia médica, sobre el estado mental de las personas que tenemos que ver y así informarles al juez. Yo le quería hacer la consulta, hablábamos en producción sobre los temas de las drogas que consumen las personas en el mundo y en particular los argentinos, que es un flagelo enorme. Entonces le quería preguntar a usted una descripción de ese tipo de drogas de tipo social que están entre la gente y que realmente son comprobadamente malas para la salud de las personas. Bueno, en primer lugar yo le diría que la droga más asociada a todo tipo de patologías en todo el mundo y asociada a todo tipo de incapacidad y enfermedad y crimen, estamos hablando del nivel de delincuencia en todo el mundo, es el alcohol. El alcohol se lleva de más de 50%. Claro, el alcohol es la droga que se lleva lícita, digámoslo así, que se lleva más del 50% de las enfermedades, de las muertes, de los accidentes, de los hechos delictivos en todo el planeta y es tal vez la menos considerada como droga. Cuando usted habla a nivel social, en grupo de amigos, en grupo de gente con mediana formación o alta formación y usted menciona el concepto de droga, la gente piensa en cocaína, piensa en drogasíntesis, piensa en heroína, piensa en marihuana, en cualquier otro tipo de drogas llamadas ilícitas, cuando en rigor esto es la desvalorización que se hace del alcohol como una cosa social alegre, estimulante, que da estatus y en rigor es una fuente terrible de enfermedad, de patología, de pérdida de nivel social y que desgraciadamente no es valorada así. Yo ahora le estoy hablando desde California, Estados Unidos, estoy después de un congreso unos días parando aquí y acá hay una epidemia nacional de una droga que se llama fentanilo, que en rigor es un anestésico usado en anestesia y que desgraciadamente es prescripto por muchos médicos de una forma bastante irresponsable que ha generado una pandemia que genera miles de muertes anuales acá. ¿Pero para qué lo recetan el fentanilo? El fentanilo para el dolor, ¿sí? Hoy en día muchísima gente en todo el planeta busca medicaciones eficientes para el dolor y lamentablemente aquí en Estados Unidos hay una falta de control eficiente sanitario sobre opioides derivados de morfina, ¿sí? estos derivados de morfina generan una dependencia física y esta dependencia física a diferencia de cocaína y marihuana que generan una dependencia psíquica, si usted no consume todos los días fentanilo se puede morir. A ver, disculpe doctor, esa diferencia que dijo la psíquica con la otra ¿la puede repetir por favor? para decirlo sencillo para su público oyente la dependencia psíquica son aquellas drogas que usted las consume y necesita porque generan también tolerancia y dependencia necesita consumirlas todos los días porque si no genera una sensación física una sensación psíquica y física importante de angustia de ansiedad de síntomas neurovegetativos de distinto tipo pero por más que usted no las consuma en algún momento se siente muy mal pero no tiene complicaciones ni cardiovasculares ¿qué ejemplo nos puede dar de medicamentos de ese tipo? ni respiratoria ¿sí? le estoy hablando puntualmente por ejemplo aquel que depende de aspirinas o depende de distintos tipos de analgésicos no opiáceos ¿sí? darle un ejemplo o de ansiolíticos por ejemplo benzodiazepinas de distinto tipo su nombre no voy a mencionar acá pero el clonazepam el diazepam el bromazepam todas esas medicaciones generan tolerancia y pueden generar dependencia psíquica pero no física claro claro son esas que son que son recetadas en algunos casos pero ustedes están recetando ¿no? correcto correcto y que el psiquiatra debe verificar que sean tomadas de acuerdo a la prescripción y que no se generen fenómenos de tolerancia que el paciente tome por su cuenta más medicación de la que se debería tomar ¿sí? eso se llaman drogas blandas en la jerga ahora las drogas duras son aquellas derivadas de los opiáceos le hace morfina donde usted si no va consumiendo esas medicaciones va necesitando cada vez más drogas de ese tipo y si no las consume los receptores generan cambios en el organismo que pueden llevarlo a complicaciones respiratorias cardíacas y llevarlo a la muerte pero disculpe doctor estas drogas duras como la morfina por ejemplo ¿se toman para buscar qué? o ¿se toman para el dolor? inicialmente son prescriptas para todas situaciones de dolor y dolores crónicos dolores derivados a problemas de columnas de los problemas derivados a problemas oncológicos o problemas derivados de distintas neuropatías es decir las fuentes o las causas de dolor en el organismo humano son múltiples y a veces lo que se hace erróneamente estamos hablando dos vías una por la a veces prescripción exagerada de algún profesional y otra la más frecuente por la automedicación donde el paciente consume por más allá de la prescripción médica y genera estos fenómenos que estoy describiéndole a ustedes de tolerancia que van a la situación de la muerte del paciente cuando se habla de drogas perfecto o sea hay dependencia psíquica con el consumo diario de aspirinas ansiolíticos clonazepam etcétera todo eso exactamente llamadas drogas blandas y están las drogas las drogas duras duras tipo morfinas y todo que tienen o sea la persona tiene dependencia física con esas con esas drogas física exactamente sí señor así es y qué pasa en qué en dónde están ubicadas las drogas más comunes que son digamos no sé si incluir marihuana pero pongo droga cocaína en nuestro país en argentina bueno en nuestro país las drogas las drogas de síntesis a la que te acabo de referir como éxtasis ¿sí? como este digamos alguna la llamada cocaína rosa que se le dice en tuchi y tantas otras cosas son otras drogas de síntesis que se hacen con bastante facilidad hasta en forma casera todas esas drogas son drogas de fantasía de creaciones así pero que no generan una dependencia el no tomarlas le hace sentir muy mal al paciente pero no llegan a la muerte ¿sí? ¿sí interpreta? en algunos casos por deshidratación por ejemplo lo que ha pasado en recitales ¿sí? claro este donde le genera un nivel de deshidratación tan extremo que el paciente no toma agua no se hidrata adecuadamente puede sufrir un shock como ha sufrido con la muerte de algunos participantes de esos recitales claro o sea que una persona que toma así empieza a transpirar así se da el exactamente se genera genera una aceleración del metabolismo ¿sí? imagine usted un auto detenido regulando y usted aprieta el acelerador a fondo y hace que levante el nivel de revoluciones por minuto y lo mantiene parado pero con esa cantidad de revoluciones por minuto ¿está bien? bien ese ese auto puede tener una determinada resistencia de tiempo y la misma manera el cuerpo humano que es una máquina bastante perfecta pero que también puede fallar puede aguantar un determinado tiempo con ese nivel de metabolismo ahora dependiendo la condición de base su hidratación las enfermedades subyacentes y demás puede fallar y puede empezar a tener distintas complicaciones como decía especialmente de tipo cardiovascular claro ¿la cocaína puede afectar el corazón? por ejemplo el consumo de cocaína de puch y todas esas cosas le pregunto por esta la cocaína es una la cocaína es una sustancia vasopresora esto quiere decir aumenta la presión arterial en todo el organismo y produce hemorragia cerebral y produce también lesiones cardiovasculares hay enfermos enfermos de cocaína gente muy joven muy joven que trabaja bajo situaciones de mucho estrés estamos hablando por ejemplo mesas de dinero donde están sometidos a muchísimo estrés todo el día y para mantenerse atentos los vigilantes necesitan de una sustancia lo mantenga atentos y con la hiperpercepción de todos los reflejos posibles como el organismo solo no alcanza recurren a cocaína y esto puede producirles complicaciones como digo cardio crueles y requerir intervenciones quirúrgicas como por ejemplo requerir un estén concretamente por producirse un bloqueo de las coronarias bueno fue justo al punto yo le quería comentar un 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 facecimiento una muerte este fin de semana que pasó de una persona de 43 años se llamaba Raúl Sotelo y era amigo se conoció porque era muy amigo de una chica que es actriz que se llama Luciana Salazar entonces está en las redes se hizo muy conocido el caso hoy un amigo que estaba en el gimnasio conmigo me dice Andal Fernández un fin de semana y vas a ver cuántos decesos hay también por consumo de estupefacientes esas cosas pero digo lo primero que uno piensa un chico de 43 años entrenado joven vital y de pronto de una muerte así repentina siempre se sospecha de eso y había tenido un preinfarto hacía poco tiempo pero también hay acá una versión de drogas adulteradas etcétera en el consumo de esta persona fallecida bueno la realidad es bastante compleja porque implica varios factores vamos exclusivamente a hablar de un caso en general digamos como usted dice usted está hablando de un hombre de 43 años que ya no es un chico no es un adolescente y encima que tiene una patología cardiológica preexistente en cierta medida que había tenido perdón doctor y agrego algo en la autopsia salió que había tenido una edema pulmonar bueno la causa funerosa este hombre que me disculpen los cardiólogos pero lo que se llama habitualmente preinfarto en rigor no existe es un infarto pequeño mínimo pero existió hay una patología hay una isquemia vamos a decirlo de esta manera hay una lesión muscular esta lesión muscular como el órgano corazón es un órgano muy resistente un músculo muy resistente como se diría en los términos comunes se la banca puede seguir funcionando pero ya queda resentido si a esto usted le agrega una nueva presión es decir una nueva elevación importante de la presión arterial en circunstancias de alta exigencia por consumo de cocaína es posible que se encadene ya directamente una trombosis o una digamos taponamiento de una arteria coronaria y directamente se produzca una necrosis más extensa y obviamente la lesión irreversible en el músculo y la muerte de la persona esto se da no solamente en gente de 40 y pico se da gente de 20 y pico por eso lo que le dice su amigo respecto a lo que puede encontrar en la guardia de cualquier hospital general es concretamente correcto y habitual desgraciadamente esto es así por eso no hay no hay una política de difusión pública de propaganda en los medios advirtiendo al público en general sobre los riesgos del consumo de alcohol los riesgos de consumo de drogas aún de las llamadas drogas blandas que acabo de decir las consecuencias sobre los accidentes de tránsito las consecuencias sobre accidentes de todo tipo y el peligro de las dependencias es decir debería existir debería existir una eficaz campaña de difusión pública en medios gráficos en medios televisivos en medios radiales en todos los medios que alerte a la población de esto esto se llama prevención primaria en salud mental bueno desgraciadamente esto no es una prioridad para en la argentina todavía doctor y el edema pulmonar que en este caso fue la autopsia dio ese resultado puede tener relación también con el consumo de drogas el edema pulmonar es una complicación mecánica de una falla de bomba cardíaca la función del corazón imagina usted una bomba aspirante impelente que deja de funcionar y al dejar de funcionar lo que aspiraba lo deja de hallar ¿sí? entonces este líquido que habitualmente pasa por el pulmón deja de ser extraído y se inunda el pulmón eso se llama edema de pulmón dicho muy sintética y sinceramente esto es esto es lo que pasa la persona no puede respirar porque se le tapa el pulmón de líquido ¿sí? qué horror qué horror le hago esta pregunta doctor siempre dicen que el ingreso a drogas más más profundas más más graves es la marihuana ¿qué opinión tiene usted de la marihuana? la marihuana genera efectos que son desconocidos no solamente a nivel popular o negados a nivel pulmón sino desgraciadamente a nivel oficial existe algo y me hago absolutamente cargo que ha estimulado el ministerio de salud respecto al reprocam y un programa para estimular el cultivo doméstico y el manejo doméstico de marihuana lo cual es un error en mi opinión garrafal es decir la marihuana no tiene efectos terapéuticos conocidos solamente hay un efecto limitado del cannabidiol para las situaciones de epilepsia refractaria esto quiere decir los cuadros de epilepsia que no responden a nada y que entonces es necesario darle algo bueno en esos cuadros funciona el cannabidiol y también en el dolor oncológico ese dolor producido por el cáncer en casos de pacientes con cáncer terminal fuera de eso todos los demás supuestos beneficios que el cannabis produciría no lo son tanto sino que se ha exagerado los beneficios del cannabis y esto genera que mucha gente se sienta super autorizada para consumirlo cuando en rigor es con un consumo netamente recreativo lo cual no es una finalidad terapéutica ni mucho menos con lo cual resumiendo la pregunta la respuesta digo que yo estoy personalmente en contra del uso del cannabis con fines recreativos y creo que eso está expresamente prohibido por la ley de consumo de drogas y de estimulación del tráfico de drogas en el país desgraciadamente está esta costumbre actual de lo que está haciendo el Ministerio Serum me parece una decisión equivocada que no conduce a un beneficio sanitario para la población sino todo lo contrario doctor muy amable ¿qué está haciendo por Estados Unidos? ¿está trabajando? en estos momentos he participado del Congreso Americano de Psiquiatría y ahora estamos paseando un poquito antes de volver a Buenos Aires muy bien ¿está el doctor Zetkovich por ahí o no? que es amigo Marcelo Marcelo ya creo que ya ha regresado a Buenos Aires ah pero estaba por ahí es amigo personal así que bueno ya le vamos a decir que mantelé que anduvo por allá tiene un gran amigo una gran persona doctor Andrés Mega muchas gracias por favor Guillermo y a sus órdenes para cualquier otra oportunidad gracias 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 el doctor Andrés Mega psiquiatra perito forense desde Estados Unidos con el tema de la dependencia psíquica dependencias después de también física de las drogas y todo lo que puede haber este o que conlleva la utilización de estas de estas drogas para las personas es muy importante la cantidad de gente que consume drogas en la Argentina no me quiero poner en vigilante ni nada pero sí advertir el doctor lo ha hecho con gran precisión y con gran conocimiento de lo malas que son para la salud así que bueno este ahí estuvo el doctor Mega hacemos una pausa y enseguida volvemos para la segunda hora en nuestro programa de este sábado desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros ECO arroba Ecomedios punto com Impulsamos el desarrollo del país DESA Energía que transforma Cuando lo que tenés que hacer te saca energía para lo que querés hacer empezá con Vago Más Energía un nuevo suplemento vitamínico con quincen, guarana y cafeína que te ayuda a adaptarte a las exigencias físicas de todo el día Vago Más Más rendimiento físico Vago Más Más Vos 28 34 58 73 No importa si tenés 18 o 70 años Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país Con educación hay futuro Conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria Buenos Aires Sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca blanquería punto com punto ar Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina No para ganarle a nadie para que ganen los chicos ¡Vivamos Vicente López! OSDEPIM la obra social de empresarios profesionales y monotributistas cuenta con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados más de 20 sucursales en todo el país y centros médicos propios en la ciudad autónoma de Buenos Aires Gran Buenos Aires e Interior OSDEPIM es una de las obras sociales más elegidas del país por ofrecer una cobertura médica de calidad a precios accesibles y la más amplia experiencia en el cuidado de la salud a veces no sabemos de dónde vienen los dolores lo que sí sabemos es con qué se van su efectiva fórmula con paracetamol más diclofenac alivia rápidamente los dolores de todos los días si te duele Anaflex bueno seguimos en nuestro programa vamos a hablar ahora con alguien que es un apasionado según estoy leyendo acá y lo estoy siguiendo hace unos días un apasionado de encontrar y dar salud a las personas de ese entrenador matriculado es licenciado en nutrición de la uva y es especialista en alimentación y entrenamiento cosa que él hace también como lo que recomienda lo hace se llama Jorge Andrea y su Instagram es jorge.nutritrainer Jorge ¿cómo andás? Soy Macu Mazuca ¿qué decís? Macu ¿cómo estás? ¿todo bien? Bueno me alegro que me hayas contactado qué bueno ¿no? te encontré en las redes nosotros hacemos mucha producción en redes yo estoy en redes con Instagram estoy también con Twitter claro sí sí y bueno te encontré y dije acá tenemos que hablar con este señor al principio tuve una pequeña duda en el sentido de decir ¿qué es? antes de leer ¿qué eras? o ¿qué habías estudiado? claro no sé si eras gastroenterólogo o podías ser nutricionista bueno después fui a a ver sobre vos y bueno sos nutricionista ¿no? sí 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 licenciaba nutrición y me recibí en la UBA qué bueno bueno estoy hablando te digo una cosa debe haber más mujeres que hombres en como nutris estoy hablando casi todos los programas y también ahora me comentarás eso y también haciendo vivos con las nutris que se han puesto ustedes muy de moda porque ha cambiado tanto la alimentación hay mucha conciencia de eso lo que pasa es que hay una tendencia a mejorar la salud a mejorar el estrés a mejorar la calidad de vida y bueno y la nutrición obviamente es una parte muy muy importante de eso como lo es el ejercicio también digamos son dos cosas indispensables para mejorar la calidad de vida y digamos con el con la vida que hay ahora que es tan digamos tan estresante con los problemas que hay que se yo entonces bueno tener un buen estado de salud ayuda un montón bueno y que te aleja eso lo ayuda con la alimentación y el entrenamiento no por supuesto lo que te digo Jorge es que además ayuda ahora vamos a ir a lo que vos estás enseñando por tus redes además ayuda alejarse de drogas recién hicimos nosotros una nota sobre drogas esto es un flagelo tremendo sobre las drogas y el alcohol o sea te alejas de eso porque empezás a entrenar empezás a tomar otra conciencia de tu cuerpo sí totalmente aparte el cuerpo es como que comiendo mejor entrenando se va limpiando entonces esa hay veces digamos uno canaliza emociones en distintas cosas como pueden ser las drogas entonces bueno el empezar a contar esas emociones esa digamos el estrés el ay como es que no me sale la palabra la ansiedad con el ejercicio y el ejercicio eso mejora un montón yo me incluyo como ansioso la ansiedad es un flagelo enorme en el mundo sí totalmente bueno y eso se canaliza mucho en la comida muchas veces va muchas veces la gran mayoría de las veces totalmente a mí me encanta como explicás eso es muy espontáneo hoy te estaba mirando en una explicación que yo me sentí bastante identificado que cuando uno se pone nervioso enseguida te manda al baño es decir la relación entre cabeza y estómago que explicaba yo de los intestinos claro sí a ver a los intestinos se los llama el segundo cerebro digamos no solo porque tiene neurona que vos decís no pero los neurones no están en el cerebro no el intestino también tiene y fabrica neurotransmisores y neurotransmisores aparte que están relacionados con con el apetito y la saciedad y con la ansiedad está entonces digamos cuando se te empieza a desacomodar la parte intestinal empieza a tener problemas por todos lados y después bueno él tiene una relación directa con el cerebro a través del nervio vago este en donde cualquier acontecimiento que te pasa lo traslada siempre al intestino entonces bueno pasa eso que no sé tenés un examen tenés esto que se yo te pone nervioso bueno y el tránsito se acelera digamos si es increíble aparte me encanta como lo como lo explicás te voy a hacer una pregunta personal de donde sacas tanta energía y una cosa el otro día hice un hicimos una conversación con un cardiólogo que también muy fanático de cuidarse muy muy tu onda pero lo que a mí me encanta ahora de ustedes te incluyo como nutri es que digamos los pacientes no te llegan enfermos sino que si te dan bola o sea ustedes trabajan mucho en la prevención que esto es muy importante claro es que eso es lo que está bueno de las redes educás a la gente o sea es un arma enorme y súper poderosa para educar a la gente entonces yo a ver hago educación por las redes cuando viene acá el paciente ya tiene un montón de cosas aprendidas porque viene y me dice si vos dijiste tal cosa vos dijiste o cambié esto porque vos dijiste entonces como que ya estás un paso más adelante no no es que tiene que no entiende nada pero y a ver está buenísimo que la gente tenga educación alimentaria para saber el por qué de las cosas porque eso es lo que me interesa a mí que sepan yo cuando viene a consultorio le explico todo o sea no es que le doy no mira esto si esto no esto está prohibido no mira vamos a comer más de esto porque es lo que te comien es por tal cosa tal cosa tal cosa esto a ver no lo vamos a prohibir pero vamos a bajarlo por tal cosa tal cosa entonces cuando vos ya después haces una alimentación consciente ¿entendés? entonces cuando vas a comer algo sabes que es lo que te hace en el cuerpo entonces decís bueno eso me hace bien a mi cuerpo lo consumo todos los días eso a ver una factura capaz que le hace bien para mi corazón y mi cabeza pero no le hace bien a mi cuerpo entonces bueno las como hoy porque estoy antojada o porque tengo ganas pero no es para todos los días y ese filtro es el que muchas veces pierde el obeso o sea no tiene filtro o sea le da lo mismo entonces es muy difícil que salgan de esto digamos porque la persona a veces digamos no es que muchas veces no tiene voluntad no quiere bajar de peso porque no se quiere cuidar no a ver quieren cuidarse pero es muy difícil salir de decir a ver pasa por una heladilla paraste tomas un helado a la otra cuadra viene una pizzería te comes una pizza eso lo hacen siempre ¿entendés? entonces empezar a salir de eso es difícil porque es una zona de confort donde está entonces salir de esa zona de confort es un trabajo por eso yo le digo a gente que viene con mucho sobrepeso con obesidad digo mira esto es un tratamiento o sea te va a llevar un tiempo entonces si lo llevamos por un camino que te sea fácil vamos a llegar pero no es cuestión de pues listo bajo de peso en uno o dos meses y listo tiro la mierda a la dieta y vuelvo a lo que comí antes no tenés que empezar a bajar lo que comías antes y empezar a comer mejor para ponerlo o tenerlo en el tiempo entonces bueno meterle empezar a crear ese filtro en la cabeza de los pacientes está bueno porque con las redes lo adelanta un montón ¿entendés? claro totalmente totalmente que hablame un poquito de las formas de alimentar de la gente ahora ¿viste? o comen solamente plantas o hay gente que come carne pero muy de vez en cuando y este paso de estos cambios en la alimentación yo siempre digo yo soy de Bolívar Provincia de Buenos Aires mi madre me cocinaba todos los días ñoques pastas milanesas pizzas empanadas o sea era una comida bonaerense y esa comida ahora está ha cambiado mucho en estos años a ver el tema es lo siguiente hay un hay una alimentación ancestral o sea que viene desde nuestro comienzo en donde cierto tipo de alimentos son los que siempre favorecieron la buena nutrición del hombre ¿se entiende? entonces esa alimentación es la que está en la naturaleza que es la que el hombre siempre agarró digamos antes de que la alimentación procesada es renueva y es más la agricultura es nueva porque el hombre tiene más de un millón de años de evolución tiene millones de años de evolución la agricultura si bien hace un montón que está pero hace 12 millones de años no no hace tanto tiempo con digamos en relación a lo que el hombre es un ser humano ¿se entiende? y siempre estuvo en contacto en alimentos naturales o sea vos tomás de de ejemplo la civilización digamos los pueblos que se manejan con costumbres ancestrales de sus antepasados que no todavía no no han incorporado cosas de digamos de la cultura actual que comen igual que antes hacen lo mismo cazan son recolectores y tienen el común denominador de su alimentación si bien uno es más alta en grasa otro es más alta en hidrato de carbono otro es más alta en proteínas pero el común denominador es la alimentación saludable o sea comer carne comer huevo comer frutas comer vegetales este bueno podemos incorporar los cereales también eso fue la base de la alimentación del hombre siempre ¿se entiende? entonces si bien ahora hay modas de dietas no que esta dieta es mejor si sacas esto con el otro a ver siempre la dieta que va a funcionar es la que tenga una base de alimentos saludables después si se pone un poco más de esto un poco más de lo otro es lo mismo pero la base tiene que ser esa ¿se entiende? totalmente bueno sí ahora la dieta que es una de moda perdón 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 pero no te escuché al final ¿qué dijiste al final? claro te decía ponele ahora que me sigue la dieta de moda está de moda la dieta keto la dieta keto es una dieta cetogénica o sea ¿qué quiere decir cetogénica? que vos retirás los hidratos de carbono entonces el cuerpo usa grasa como combustible y forma un subproducto que se llaman cuerpos cetónicos esos cuerpos cetónicos sirven como energía para el cuerpo porque vos no recibís hidratos de carbono pero a ver son una fuente alternativa de energía o sea una fuente B no la glucosa entonces tu cuerpo funciona bien pero digamos a menor revolución es que soy él por un tiempo digamos que el hombre esta adaptación la hacía cuando en las épocas de invierno donde nevaba el invierno era muy crudo y no conseguían alimentos con hidratos de carbono o sea no conseguían plantas ni frutas entonces tenían que alimentar con carne y algo de grasa entonces al no recibir hidratos de carbono entraba entraba en ese modo que es como de ahorro de energía tipo usar la grasa que había acumulado durante el verano comiendo hasta que empiece empiece otra vez la vegetación y empieza a comer hidratos de carbono a vuelta o sea que es un momento eso o sea puedes hacer una dieta que esto para tener un shock para bajar un poco de peso pero no es algo para sostenerlo siempre después y el problema es ese de las dietas que son temporales no son algo para llevarlo en el tiempo no son un estilo de vida por más que te la quieran vender como eso porque son cosas extremas que te restringen alimentos o te restringen calorías o te restringen la cantidad de de hidratos de carbono como la dieta cetogénica y esa restricción en el tiempo termina siendo contraproducente o sea si comes muy poco tu cuerpo se adapta para esa poca energía que le estás dando ¿está? entonces vos qué pasa tu cuerpo empieza a gastar menos te adaptas a eso y no bajas más de peso entonces bueno te estás muriendo de hambre un montón de cosas no las puedes comer y encima no bajas más de peso pero es porque a tu cuerpo esto lo está agrediendo digamos siempre un consumir menos calorías de las que de las que gasta para tu cuerpo atenta contra la supervivencia o sea que esto a largo plazo no va digamos claro totalmente hay menos y encima te prohíben alimentos que son saludables o sea como dieta te prohíben el huevo te prohíben las frutas a ver pero ¿por qué prohíben esos alimentos? y son los que el hombre consumió siempre y son los que esos alimentos son los que nuestro cuerpo reconoce como alimentos digo o sea que que tienen hidratos de carbono que tienen proteínas que tienen grasas que tienen vitaminas minerales o sea en la naturaleza no hay ningún alimento como los ultraprocesados que tenga grasa grasa transformada que tengan azúcar que tengan arregla refinada que tengan sal que tengan químicos nada eso cuando vos lo comes el cuerpo dice ¿qué es esto? ¿está? entonces bueno genera como un rechazo produciendo inflamación entonces si eso lo empezás a mantener empezás a el cuerpo se empieza a enfermar sí porque no lo reconoce como alimento entonces tener una base de esa alimentación no saludable por eso lo primero que tenés que hacer para mejorar la calidad de vida para mejorar la salud para empezar a bajar el peso es cambiar la alimentación ¿se entiende? llevar una alimentación saludable totalmente otra cosa que decías ahí en relación a esto que estás diciendo Jorge es que cuando estás siempre hinchado esa hinchazón después te enferma claro sí por eso a ver vos al consumir alimentos que tu cuerpo no lo reconoce como alimento entonces eso te altera la glucemia te altera la insulina te aumenta la presión y además producen estado de inflamación en el cuerpo ¿sí? ¿por qué? porque al ser sustancias que el cuerpo no las reconoce como alimentos genera anticuerpo contra eso ¿está? entonces el generar una respuesta inmune contra los alimentos genera un estado de inflamación constante y ese estado de inflamación te empieza a alterar todo después y te termina enfermando ¿sí? después lo que lo que hace que una que se te tapa una arteria que tengas un trombo ¿sí? porque son cosas que no son naturales y después el exceso de comida lo que hace que acumules grasa pero también cuando es de alimento que el cuerpo no lo reconoce y está entrando mucha cantidad de calorías que al cuerpo lo lleva al tejido adiposo o subcutáneo que está por debajo de la piel pero cuando ya eso no da más porque te entran estás comiendo un montón de por días que generan un montón de exceso de calorías la grasa esa ese exceso de calorías lo empiezas a meter en algún otro lado y ahí es cuando te empezás a acumular grasa en el en el abdomen entre las vísceras y me empezás a formar grasa visceral es una grasa que no lo tenés que tener y esa grasa es peligrosa porque te empieza a afectar la salud y es la que la que te decía te aumenta el colesterol te aumenta los triglicéridos y después bueno las consecuencias de eso que interesante todo lo que nos nos contás estoy hablando muy rápido ¿o estoy bien? ¿perdón? sí ¿me escuchás ahí? te escucho perfecto sí ah ok no no te decía te estaba hablando muy rápido en 70 días lo que estaba hablando no 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 se entiende perfecto escuchame Jorge te compramos todo el combo a vos ya está venís con aceleración con esto pero con unos grandes conocimientos que son muy interesantes en esa lista para que no nos agarre ese hinchazón o no sé como esa inflamación ¿cuál es la lista de alimentos que sacás? a ver en realidad no es que hay que digamos estos son los permitidos estos son los prohibidos sino digamos tomémoslo de esta forma estos son los alimentos que tenés que comer diariamente estos son los que tenés que usar con frecuencia ¿está? entonces en los alimentos diarios lo que tiene que formar la base de tu alimentación o sea que formen la base de tu desayuno de tu almuerzo de tu merienda de tu cena tiene que ser alimento saludable entonces tenés que incluir el huevo tenés que incluir los vegetales tenés que incluir las frutas tenés que incluir las carnes los cereales integrales o sea cereales íntegros no hechos de harina las legumbres las semillas las grasas saludables como pueden ser la palta el aceite de coco los frutos secos y esa alimentación tiene que ser tu base o sea que esa alimentación tiene que estar distribuida en tu día y después lo otro los ultraprocesados digamos no sé una factura una golosina un alfajor un helado eso tiene que ser con frecuencia o sea no podés comer esos alimentos todos los días y querer tener buena salud ¿se entiende? pero vos lo dejás entonces comer un día tenés ganas o te juntaste con unos amigos y querés tomar la cerveza toma la cerveza pero cerveza no tomé todos los días ¿se entiende? que todos los días sea alimentación sana entonces cuando ese porcentaje lo llevas 80-90% de alimentación saludable y un 10-20% de alimentación saludable es lo que se puede mantener al tiempo que es lo que se llama dieta flexible ¿sí? en donde la flexibilidad te genera adherencia porque a ver para tener resultados lo más importante la adherencia que tengas porque yo te puedo decir mira Mapu te doy esta dieta que es la mejor del mundo está comprobada científicamente que vas a mejorar que te va a mejorar qué sé yo pero es muy rara para que la puedas seguir y no te genera adherencia ahí no sirve de nada la dieta ¿entendés? entonces capaz que a vos te sirve algo un poco más relajado que lo puedas mantener en el tiempo y ahí es donde empiezas a tener resultados ¿viste? pero digamos tenemos mucho perdón una cosa que también se dice ustedes ahora le escapan un poco a la palabra dieta no hablan de alimentación pero dieta como que tiene mala prensa ya casi ¿no? claro a ver dieta viene del griego y en un principio del griego significa estilo de vida ¿sí? pero lo que pasa que con el tema de con el auge de las dietas restrictivas que empezaron en los 80 en los 90 con el modelo de mujer de que sea raquística que desnutrida se impulsaron a poner de moda las dietas restrictivas donde se prohíben alimentos el consumo de calorías es bajísimo entonces digamos vos decías en ese momento no estoy a dieta uy pobre está haciendo dieta como que es un padecimiento ¿entendés? entonces quedó asociado a eso la palabra dieta entonces digamos ahora lo que se habla es hacer un plan de alimentación una alimentación saludable y no haga dieta ¿viste? claro totalmente ahí te voy a hacer dos preguntas muy personales hablaste de los cereales recién hiciste una muy buena clasificación de los cafés ahí en en tu instagram después te voy a te voy a preguntar eso porque los cafés la mayoría tienen tienen azúcar y vos recomendaste uno ahora te lo pregunto eso pero te quiero preguntar que me hagas lo mismo con los cereales porque cuando yo voy a comprar cereales no sé cuál comprar y no sé con qué tomarlos si con yogur con qué con qué recomendás los cereales y después hablame de eso que hiciste en instagram de cafés y ponelo en cereales si querés también ok a ver cereales digamos son los que vienen de los que se vienen de la agricultura como son el arroz el trigo el centeno la cebada la avena esos son cereales después hay otro que se los confunde con los cereales que son pseudo cereales que en realidad son semillas que ahora está bastante de moda como la quinoa el amaranto el mijo ese estilo pero digamos se los dice como un pseudo cereal porque tienen una composición bastante parecida de hidrato de carbón o de fibra a ver tal como viene el grano de la naturaleza sería como lo tenés que comer que sería el grano integral o sea el arroz pero yo me refería también a las cajas de cereales sí, sí a los desayunos sí, para desayunos ¿cuáles hay que elegir? claro, bueno entonces tenés que usar tenés que elegir los que sean más parecidos a eso entonces generalmente de las granolas que es lo más aconsejable elegí una granola que sea a base de avena o sea la avena es natural y muchas muchas granolas vienen en base de avena la que no tenés que comprar es la que viene a base de copos de maíz porque el copo de maíz es un producto procesado es una pasta que se hace con azúcar con sal con el maíz ultraprocesado entonces bueno nada que ver cómo se impacta en el cuerpo un copo de maíz con la con el con la afuela de avena entonces la avena viene en la granola viene tostada o sea la puedes consumir así directamente y una buena granola tiene avena tiene frutos secos tiene algunas semillas capaz que está endulzada con miel que la miel se la pone también para aglutinar y no lleva azúcar entonces este tipo de cereales de desayuno tienen que buscar claro perfecto perfecto si tenés si sos elíaco que no podés consumir la avena Jorge tenés alguna marca de granola en base con avena tenés alguna marca que vos consumas mira hay una que se llama íntegra que está muy buena que viene así que capaz que tiene algunas endulzadas con miel otras con cacao entonces pero son de base de avena así que esta marca está buena para consumir íntegra se llama íntegra sí ahora perfecto hablame de los cafés y también te voy a hace un ratito mencionaste y muy al pasar glucosa decime qué es la glucosa y la importancia de la alimentación en la glucosa para la alimentación bueno a ver qué habla de la glucosa primero a ver la glucosa es la molécula más chica de hidratos de carbono o sea que la glucosa es la que forma los hidratos de carbono la unidad estructural sería hay otros monosacarios como son las fructosas pero digamos la glucosa es el más importante porque es con lo que muchas glucosas forman el almidón o sea el almidón es lo que está en la papa lo que está en el arroz en el trigo ¿sí? ¿está? y glucosa es lo que te circula en la sangre y es el hidrato de carbono que te circula en la sangre y es lo que usa el cuerpo como fuente de energía o sea la glucosa es lo que te va a dar energía para hacer movimientos para hacer actividad física ¿cómo? ¿dónde está la glucosa que para comprarlo cuando vas a la biotética vas a comprar? no la glucosa está en los alimentos comunes en los alimentos ricos en hidratos de carbono o sea vos comes papa estás comiendo glucosa vos comes batata estás comiendo glucosa comes arroz estás comiendo glucosa comes no sé un pan integral estás comiendo glucosa porque eso digamos vos lo comes pero lo digerís hasta que a la sangre llega glucosa ¿se entiende? correcto 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 o sea y obviamente siempre a ver el azúcar tiene glucosa y la harina refinada tiene glucosa también pero esas fuentes no te convienen porque son de tienen una absorción muy rápida y te van a disparar la glucemia o sea te dispara el azúcar en la sangre en cambio la glucosa que viene de fuentes de alimentos que son naturales vienen en una estructura en una estructura vegetal que no solo tiene la glucosa sino también tiene fibra tiene vitaminas tiene minerales tiene proteínas el alimento entonces el cuerpo a esto le lleva un tiempo digerirlo entonces la entrada de glucosa a la sangre es mucho más lenta y en cambio vos consumís azúcar consumís harina estás comiendo glucosa sola entonces está muy rápido al torrente sanguíneo y eso se desequilibra la glucemia y es lo que después te da hambre al rato en cambio consumís otro tipo de virus de carbono no te dan hambre porque te dan más saciedad porque se absorben más lento interesantísimo te hago la última pregunta que es la clasificación esa que hiciste de cafés lo del café sí los mataste me divertí mucho a ver el café el café hay un tema pero odio el azúcar gracias a ustedes odio el azúcar a ver el café en Argentina en Uruguay y en un par de países más en México en Bolivia sí cuando se lo tuve está el café viene en una planta es como un como una cerecita que tiene dos semillas adentro esa semilla se tuesta se muele y te haces el café y entonces el café tostado es eso es la semilla tostada molida y te haces el café y en la mayoría de los países digamos que son los mayores productores de café ese es el café que se hace o sea en Brasil en Colombia en Perú en Nicaragua sí ahora acá el problema es que el café siempre fue de mala calidad entonces ¿qué se hace? se le pone azúcar en el tostado o sea esa semilla cuando se la toesta se le pone azúcar ¿está? entonces el azúcar le cambia el sabor al café fíjate que para reconocer un café tostado de un café torrado que es el que se hace con azúcar el grano torrado es brillante y más negro el grano tostado es más tirando a un color marroncito sí marrón claro nunca queda negro y es opaco el grano entonces así lo puede reconocer un café del otro ¿sí? el grano a ver ¿por qué se le pone azúcar? por un lado para abaratar el costo porque después cuando lo mole es el café en un kilo de café te entró tanta cantidad de café y tanta cantidad de azúcar el azúcar es mucho más barata que el café entonces se abarata el costo y después por otro lado el azúcar cuando se lo suesta el café esa azúcar se carameliza ¿sí? entonces el caramelizado cuando se pasa un poco de vuelta le da gusto amargo entonces el café tostado el café torrado tiene un sabor más amargo entonces no se diferencia el café si está muy bueno porque al tener el sabor más amargo lo es como que lo disimula entonces digamos ¿qué café es el que te conviene tomar para lo diario? obviamente el café tostado digamos de filtro es fácil de conseguir o sea comprar el café que viene molido te fijas en que diga un café sin azúcar o te fijas en los ingredientes tiene que decir café o sea 100% café listo si dice café azúcar listo este café es torrado no es tostado ahora el tema está con los cafés instantáneos que tienen casi todos tienen azúcar el café instantáneo por eso hace tanta espumita que se yo no lo batís para ahí el café tostado también tiene azúcar dijiste ¿no? claro el tostado es el que tiene azúcar el tostado no el grano solo claro claro ok perfecto porque la diferencia es que le ponen azúcar cuando se tuesta claro 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 y desde bueno lo que te decía del soluble digamos el único que no tiene azúcar que es solo café es el de café o sea el de café clásico el de café gol o el de café expreso cualquiera de esos instantáneos eso lo puedes tomar porque es solo café después todo lo demás el doy la misa la veginia todo eso es café más azúcar para todos los días vas a decir ah no tomo café para no tomar no estás consumiendo más calorías y además azúcar que no te hace bien entonces bueno eso está bueno que la gente lo tenga en cuenta entonces después sabés hacer lo que quieras pero ya sabés que esto es esto y esto es otro claro lógico lógico Jorge te agradezco la atención si querés en algunos días nos ponemos en contacto yo hago unos vivos bastante divertidos en Instagram según quien me toque hablar y quiero invitarte a hacer uno dale si 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 yo por Instagram también hago vivos los viernes o sea mañana a las 7 de la tarde hago vivos así que bueno para toda la gente que se quiera meter y dale lo armamos y hablamos en vivo así también nos vemos las caras exactamente jorge.nutritrainer mañana a 19 horas hace un vivo Jorge un abrazo fuerte y felicitaciones me encanta ahí te sigo en las redes dale buenísimo me encantó lo que me dijiste que doy el ejemplo también porque eso yo digamos alimentándome y entrenando hace más de 30 años que lo hago tengo cumplo ahora 53 así que y energía tengo se nota ¿no? no totalmente y aparte lo que decís lo hacés y hoy enseñabas unos abdominales muy interesante el perfil y muy interesante también como te cuidás y lo bien que vas a estar de acá al futuro ¿no? cuidándote así sí obvio lo importante es estar saludable y llegar lo más independiente posible hasta el día que te muera que no te tenga que asistir ¿viste? totalmente bueno abrazo Jorge dale te mando un abrazo grande gracias por invitarme y dale arreglamos para lo del vivo un placer chao muchas gracias dale igualmente jorge andrea jorge.nutritrainer seguilo es muy muy piola lo que hace y como como lo explica tenemos comerciales y venimos con las dos últimas notas ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios puedes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios puedes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros línea directa 4 325 1012 20 a veces no sabemos de donde vienen los dolores lo que si sabemos es con que se van su efectiva fórmula con paracetamol más diclofenac alivia rápidamente los dolores de todos los días si te duele Anaflex mejoramos la vida de los argentinos DESA energía que transforma necesitas más concentración y memoria empezá con Vagó más activamente un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje Vagó más más vos 28 34 58 73 no importa no importa si tenés 18 o 70 años vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país con educación hay futuro conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria buenos aires ciudad sábanas acolchados frazadas casablanca con la calidad que nos caracteriza casablanca es parte de tu vida seguinos en instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina no para ganarle a nadie para que ganen los chicos vivamos Vicente López OSDEPIM la obra social de empresarios profesionales y monotributistas cuenta con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados más de 20 sucursales en todo el país y centros médicos propios en la ciudad autónoma de Buenos Aires Gran Buenos Aires e Interior OSDEPIM es una de las obras sociales más elegidas del país por ofrecer una cobertura médica de calidad a precios accesibles y la más amplia experiencia en el cuidado de la salud a veces no sabemos de dónde vienen los dolores lo que sí sabemos es con qué se van Anaflex Plus potencia analgésica en cápsulas blandas si te duele Anaflex no maten una la fe bueno tenemos la última media hora de nuestro programa y vamos a tener dos notas muy interesantes con dos mujeres primero con la licenciada Meli Palau que ya está en línea es psicoterapeuta y como estamos todos tan locos no le incluyo a Meli me incluyo por supuesto en los locos tenemos que hablar siempre con psicoterapeutas con psicólogos etcétera hola Meli soy Macu Mazuka que decís buenas tardes hola Macu cómo andás antes que nada yo también estoy loca me incluyo en la bolsa claro porque eso me costó entenderlo pero cuando yo iba a mis analistas ahora se hace todo más virtual qué sé yo pero yo decía pensar que este señor o esta señora también deben tener sus problemas pero bueno acá hablamos de los míos sí los dentistas también tienen caries así que los psicólogos también tenemos nuestros mampos pero no sirve para entender más del otro cuanto más loco está uno cuanto más sucio tiene más capacidad de empatía y de poder recibir los problemas del otro aunque aunque no los blanqueemos pero en las últimas corrientes científicas los últimos modelos dicen que hay un montón en buscarse como personas compartir las dolencias que uno tuvo porque el otro a mi terapeuta le pasa ¿no? bueno pero esto ha cambiado a ver tocaste un temazo que suelo ser muy repetitivo con esto cuando hablo con algún psicólogo o psicóloga por ejemplo yo cuando me analizaba creía que ese psicólogo al cual me analizaba a mí era como un ser de otro mundo ¿me entendés? o sea yo para darte un ejemplo si me lo cruzaba en la calle yo me ponía nervioso o no sé iba a un restaurante y si llegara a estar capaz que me iba ¿entendés? porque había todo como una fantasía viste no hablabas y no te hablaba me parece que ahora ustedes los nuevos psicólogos tienen otra otra interacción con el paciente ¿no? por ejemplo el año pasado ayudé a presentar un libro a un amigo mío que es psicoanalista se llama Santiago ay me olvidé para Santi Bonomi entonces y él es amigo de sus pacientes yo le contaba siempre Santi escuchá yo cuando iba a los psicólogos ha cambiado mucho esto y sí ha cambiado mucho ¿vos cómo lo ves ese tema? bueno yo no soy psicoanalista yo soy psicoterapeuta tengo dos grados en cognitivo conductual en la tercera generación que incluyen mindfulness que incluyen todas las terapias basadas en evidencia que son otros modelos donde la persona el psicoanalista se muestra como persona pero más o menos yo no soy no psicoanalista ni soy muy ortodoxa por lo cual justo dice conmigo que me muestro mucho como persona no soy amiga de mis pacientes pero sí la verdad es que me vinculo de corazón a corazón porque en práctica que se traduce como en chino como presencia de corazón y yo abro mi corazón a mis pacientes aunque tengo supervisores que me retan y me dicen no vos no te vas a usar como persona a mí me funciona y la verdad es que mis pacientes salen adelante y yo me bajo por los hechos y si funciona entonces me muestro como persona y les cuento también y me han invitado a ver obras de teatro y voy a verlos y después me voy a mi casa me presentan y yo y yo orgulloso de los logros que hacen mis pacientes pero por supuesto por supuesto no sobre el mindfulness te iba a preguntar sí no sin ser amiga pero sí tengo un vínculo donde nos podemos recomendar películas canciones memes están todos los memes los parritos saliendo a un cuateado diciendo lo que me dice la psicóloga o esos memes de terapeutas me los mandan y te hago esta pregunta entonces ya que ya que no haces psicoanálisis por ejemplo un paciente que quiere tomar sesiones con vos qué es lo que busca qué qué es el mayor pedido que tenés de pacientes cuáles son sus sus problemas o sus situaciones bueno trabajo mucho con ansiedad porque vienen a buscar calma bueno anota perdóname trabajas con ansiedad me podés anotar para dentro de media hora para hace diez minutos claro claro para diez minutos atrás trabajo mucho con ansiedad con síntomas de depresión mucho mucho autoestima hoy en día que la gente parece tan segura de sí misma en las redes me consulta muchísimo con problemas de autoestima que esto tiene una repercusión muy negativa en las relaciones de pareja porque aparecen todas las inseguridades y las inseguridades llevan a los celos y los celos llevan a a peleas a rupturas y también mucho por crisis vitales crisis la de los 40 hay como muchísima gente que consulta a los 40 50 mujeres que no pudieron ser madres situaciones de vida que parecen normales pero que a la gente se les juegan muchas cosas que interesante la descripción de los de digamos de las situaciones que te presentan tus propios pacientes dijiste ansiedad autoestima me encantó el tema me parece que es en cuanto te parece que cambió o que cambiamos vamos a incluirnos de la pandemia para acá ese encierro etcétera bueno cambió todo 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 la inseguridad creció muchísimo más la inseguridad sobre uno mismo y la autoestima bajó porque la gente consume muchas redes sociales y se compra las publicaciones compra los personajes compra las máscaras entonces y encima que ya no se relaciona tengo muchos pacientes que ahora trabajan remoto como así claro entonces ya no tenemos relacionamiento social claro exacto entonces compra que la persona es las redes sociales es las redes sociales y todavía whatsapp ya la gente ni habla por teléfono entonces perdió la habilidad de las relaciones interpersonales totalmente totalmente entran muchos casos de ansiedad tiene que ver con las relaciones se ponen ansiosos cuando tienen que conocer a alguien porque es como todo la apariencia consume la apariencia y cuando tienen que conectar con lo más profundo con lo más existencial con la la esencia de la otra persona entran en trífix porque no tienen ni idea cómo conectar y se sienten inseguros se sienten que no son suficientes pero yo laburo mucho también con potenciar el sentimiento de que la vulnerabilidad está bien de que ser vulnerable no es una debilidad ser vulnerable nos permite conectar con el otro porque poder estar triste es lo que nos permite también poder estar felices Es fantástico te digo que te escucho y me siento identificado aunque sea algo negativo diciéndolo como que quedo medio desnudo con lo que estoy diciendo pero es tal cual mira te voy a contar yo antes trabajaba yo digamos tengo mis propios clientes es decir mis sponsors los voy a visitar yo y esas cosas cosas que ya no hago hace años hace 3, 4 años que ya viste todo por como dijiste por Whatsapp etc y me tocó hace poco de ir a una reunión con una chica de marketing de una gran empresa y le hice este comentario dije estoy tan desacostumbrado que es como si viniera por primera vez o sea era todo lo que la descripción que hiciste vos estaba nervioso estaba ansioso estaba desacostumbrado o sea socialmente la mirada de la otra también me afectaba porque ahora lo hacemos todo bueno la radio siempre fue así pero todo lo que hacemos lo hacemos también vía uno acá y el otro recién hablé con una persona que estaba en Estados Unidos escuchaba como vos que no sé dónde estás es decir se perdió esa cosa ¿no? sí sí se perdió totalmente entonces la gente cada vez se siente más insegura y también también lo que pasó es que al dejar de relacionarse en la oficina con varias personas estando en la casa hubo muchas crisis de pareja porque a ver quién atendía en la sala y quién atendía en el cuarto quién trabajaba en la sala y quién trabajaba en el cuarto te hago una pregunta te hago una pregunta vos la pandemia ¿con quién la pasaste? yo ahora te pregunto algo personal yo la pasé con mi pareja mi ex pareja ¿y se separaron ahí? nos separamos durante la pandemia claro pero estábamos seguimos viviendo juntos durante la pandemia porque no se podía no teníamos una grande así que fue uy no metí un perdón metí un temazo es un temazo porque le pasó a mucha gente olvídate sí le pasó a mucha gente y pasó mucho de rupturas durante la pandemia porque por primera vez convivieron durante mucho tiempo y se enfrentaron por primera vez con sus defectos y con sus virtudes y con las las contrariedades de la convivencia exacto lo que pasa tengo muchos pacientes que por ejemplo tengo dos dos mujeres que están casadas con cirujanos uno con un cardiólogo cirujano y otro un cirujano traumatólogo ambos trabajan muchísimo entonces se ven una o dos veces a la semana esos matrimonios funcionan espectacular no tienen ningún problema es la receta para la felicidad es verte dos veces por semana de noche y ya está funcionan hace 20 años ayer daba buenísimo ayer vi una película bueno como es sucesión que en los primeros capítulos una persona que perdió el amor de su mujer y la madre de sus hijos la quiere la quiere reconquistar y le decía bueno pero veámonos aunque sea vos viví en tu lugar y yo acá o sea el tipo ya está rejugado rejugado le pedía esta fórmula claro sí 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 es una muy buena fórmula y la pandemia llevó a las convivencias de muchas parejas de rupturas y hubo muchos para muchos no tengo dos casos de dos hombres que no podían ver al amante y han elegido al amante durante la pandemia es buenísima esa es buenísima o sea que se dieron cuenta cuando no podían salir dijeron no a mi mujer no yo la quiero a mi amante exacto exacto sí 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 la pandemia fue fue mortal me encanta tenés que escribirte un libro sobre esto que yo te lo compro porque realmente es una es una experiencia te hago la última pregunta porque no tengo tiempo y se me termina porque después tengo otra nota más pero es haces mindfulness me encanta lo practiqué en alguna oportunidad muy mal desastrosamente mal pero bueno por lo menos lo intenté y hablame también de la de la meditación que sé que lo haces y lo haces muy bien y que sos muy pro meditación sí 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 porque mindfulness es una habilidad que tiene beneficios es una habilidad es un arte que se puede practicar practicar mindfulness hay distintos modos de aprender a entrenar la atención diferentes maneras de acercarse a la mente de una perspectiva diferente ¿no? es un interés de oportunidad de descubrir mucho sobre uno mismo acercarse de otra manera de la vida ¿no? partiendo con más claridad menos función con más calma ¿no? con más sabiduría porque la sabiduría radica dentro nuestro creo que es un tanto ruido que nos condiciona que no nos podemos conectar con esta manera de tratar la vida más efectiva con más paciencia con más conciencia porque estamos vivimos o con la mente en el pasado o con la mente en el futuro entonces no en el ahora claro más fue la oportunidad de conectarnos con el aquí y ahora que es la manera de vivir ¿no? viviendo presente involucrados o sea nos podemos involucrar en momentos presentes y vivir mucho más por ejemplo sentir con mayor intensidad la felicidad pero eso hay que dejar de dormir sobre el pasado hay que dejar de pensar en los defectos de uno mismo porque mindfulness es no jugar mindfulness es no hacer valoraciones nosotros vivimos valorando como bueno o malo vos mismo me dijiste recién soy malo meditando no se medita malo bien se medita vivimos jugando todos somos insoportables con nosotros mismos la deficiencia que nos ponemos como somos unos argentos con nosotros mismos y no nos damos cuenta que el presente que es el presente es un regalo hay que abrirnos al presente hay que aceptar que las cosas son como son sin querer modificar todo porque querer modificar todo es un estrés más o menos que nos ayuda a reducir el estrés nos ayuda a bajar los niveles de corto se lo en sangre nos permiten caminar nuestra vida nos permiten hablar de lo que está pasando o darnos cuenta que lo que no sabemos es lo que está pasando y de esa manera tomamos decisiones podemos dirigir la atención hacia nuestras emociones hacia nuestros pensamientos y también hacia nuestros miedos ¿no? tomar conciencia de qué es lo que hay qué miedos qué formas de relacionarnos nos convienen qué es lo que queremos cambiar digo tener una visión más clara y poder observar en vez de lukear huir porque nosotros ante cualquier cosa o atacamos o huimos pero no podemos estar con lo que hay entonces mindfulness es una práctica que nos ayuda a relacionarnos a vivir de otra manera durante el tiempo de la meditación practicamos cómo vivir de otra manera y eso se va después practicar eso que se practica se va percibiendo en la realidad claro Meli te agradezco la atención ya no tengo casi nada más de tiempo te mando un beso excelente lo tuyo y bueno nada nos seguimos ahí te empecé a seguir en redes así que voy a saber más de vos de ahora en adelante bueno buenísimo muchas gracias para me das tu instagram por favor lo decís para los oyentes si mi nombre es melipalao p-a-l-a-o melipalao perfecto gracias y muy amable por toda esta charla un beso un beso chau bueno ahí estaba melipalao bueno la tengo en línea a joanna joy patricio artista hola joy como andas soy macu gracias por llamarme un placer y te voy a llamar el jueves perdón el sábado que viene también porque nos estamos quedando sin tiempo tenemos muy poquito tiempo pero quería saludarte hablar con vos y bueno no tenemos el tiempo que tuvimos allá en pinamar que la pasamos genial y te pude conocer un montón estuvo fantástico si me acuerdo esa nota fue muy buena mucha repercusión si por cierto bueno contame un poco tu historia con la pintura recordamela bueno nada empecé de muy jovencita ahora de grande empecé a mostrarlo por medio de instagram llegué a muchas personas y bueno gracias a eso estoy exponiendo muchos lugares vendo mucha obra decorativa también estoy con fontenla estoy en muchas casas de decoración también en distintas provincias y bueno cada vez o sea cada vez uno se va haciendo más conocida más que nada con las redes claro y cómo fue ese comienzo de cómo cómo estaba formada tu familia por qué te empezaste a dedicar a pintar de chiquita por qué lo hacías qué vocación tenías venías de alguna de papá mamá alguien que pintaba no 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 la realidad es que siempre me gustó indagar me gustó buscar ver distintos materiales técnicas y bueno y me empecé a soltar y fue como una terapia para mí cuando era chica después bueno pasó que vino la familia un montón de cosas que hicieron que vaya postergando el mostrar siempre hacía cosas para mí y ahora de grande que ya tengo hijos grandes y todo es como que empecé otra vez a meterme en el mundo laboral y a mostrar un poco lo que yo hago y ahí empecé empecé a conquistar porque empezó a gustar y bueno y eso me gustó para seguir bueno y aparte eso que te debe haber hecho muy bien a tu autoestima etcétera recién justo hablábamos con una licenciada con una psicoterapeuta sobre autoestima etcétera que bien le hace te empezaste a dedicar a vos y te vino esta onda con la pintura y con el arte y lo importante que es porque muchas veces uno a veces bueno ahora sobre todo la juventud que posterga capaz que la parte esta de ser mamá o no sé muchas cosas porque quiere primero estudiar después quiere ir a trabajar bueno y empiezan a hacer toda esta parte tarde ¿no? el tema de la maternidad y demás y bueno yo un poquito fue al revés porque ya hice todo y ahora es como que empecé a surgir ah fuiste mamá muy jovencita entonces yo fui mamá muy jovencita entonces no tenía el tiempo para dedicarme a mí ¿no? en la parte laboral o en la profesión estudié cosas porque la realidad es que soy asesora de imagen soy maquilladora siempre tuve algo que ver con la parte artística pero nunca mostraba las obras y las cosas que yo hacía referidas al arte en sí ¿no? a la pintura y bueno y ahora de grande cuando ya están los hijos grandes que son todos adolescentes me largué y noté que gusta y bueno y empecé por esa rama ¿no? y que hay que animarte que no nunca es tarde esa es la moraleja en sí por cierto y además muy interesante Joy porque empezaste a trabajar con decoradoras con una casa líder en venta de muebles etcétera ¿cómo calificás tu obra? te agradezco que me enviaste un cuadro que tengo acá que lo tengo que colgar y que es maravilloso llama una obra tuya que se llama Man contame un poquito cómo va de dónde viene esa inspiración y qué pintás sí la realidad es que yo hago obra decorativa y obra artística en el sentido de que la parte artística es lo que dejo para las galerías ¿no? que es lo que tiene capaz que uno la obra artística la piensa desde otro lado ¿no? desde conquistar a un cierto espectador en cambio la obra decorativa es más para acompañar un ambiente y no se hace capaz que con la técnica que uno pueda hacer una obra de arte para exponer claro son cosas que yo las diferencio tal vez ah mirá que interesante dos líneas dos líneas de pintura exacto que tal vez el artista te dice no o sea el que hace arte para galería tiene siempre que seguir esa línea y a veces no siempre tiene que ser así uno puede romper un poco con eso ¿no? en el mundo que evoluciona hoy como vamos con esta parte más moderna uno no tiene por qué dejar de hacer lo otro se puede hacer tanto la obra decorativa para llegar a mucha gente que no no necesariamente quiere una obra de arte en su casa sino que quiere que acompañe el espacio y bueno y un poco eso es lo que hago bueno te propongo que la semana que viene hagas un listado de tus artistas preferidos que me cuentes cosas del arte si querés vas allá de hablar con vos y de hacerte nuevas preguntas porque me interesa un poco tu opinión ¿no? sobre artistas sobre movidas sobre decoración vos misma hablaste de maquillaje ¿qué te parece ese desafío? perfecto me encanta me encanta lo podemos preparar claro que sí bueno aparte sos una sos un amante del arte el otro día compraste mostraste en tus en tus redes que compraste un cutica ¿no? una obra de arte de cutica la instalación luna sí, sí, sí me encanta me encanta sigo mucho a cutica estuve leyendo un poquito ahí algunas cosas que coincido con lo que él comenta en algunas cosas sobre galerías y demás que ha pasado por un inconveniente ahora hace poquito estuve leyendo un poco eso y es realmente así lo que dicen es así sobre todo para los que empezamos ¿no? en este mundo como nos engañan con esas cosas claro y está bueno ese tema tocar pero y la obra de arte creo que lo que planteaba era que en vez de vender obras los galeristas tratan de de alquilar los lugares en las exposiciones es que es así es realmente así y tratan como quien diría ¿no? de sacar plata de un modo para que los nuevos inviertan de esa manera y uno que no entiende se engancha y bueno y después no es tan así lo que te venden ¿no? es otra cosa y pasa en todos lados ¿eh? pasa en todas partes del mundo no solamente en Argentina bueno bueno vos sos de viajar mucho ¿te gusta ir a museos a lugares a ver arte o te tomás vacaciones cuando salís? no me gusta voy a las exposiciones a ver qué hacen otros artistas para interiorizarme un poco qué es lo que lo que se usa ¿no? entender un poco ahora estoy más que nada en esta parte de mirar un poco y entender el arte que cada uno puede hacer lo que transmitimos ¿no? mediante la obra que uno hace porque conoces a la personalidad de la persona del artista mirando y entendiendo un poco la obra entonces por eso me gusta ir a las galerías o a las exposiciones y en Miami también estoy exponiendo obras yo ya tengo obra en una galería que es en Wynwood se llama The House y ahí también hay obra mía que está expuesta en esa galería a la venta ah mirá que interesante bueno cuando vayamos a Miami la vamos a ver con gusto ¿cómo hace la gente para encontrarte? y sí voy a ir a Miami voy a ir a ver tu obra en Miami a House totalmente así me avisás y vas directo a conocer mi obra House ¿dónde queda? ¿dónde estás exponiendo? es ahí está en Wynwood en la parte que es esa zona toda de grafitos de grafitis que hay ahí sí 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 está buenísimo está buenísimo bueno y hay un montón de lugares ahí de galerías que abrieron ahora bueno en Miami aparte tiene una gran muestra ¿no? de todos los años que hacen allá sí 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 Arbacel que ahí es bueno ahí estuve exponiendo no en Arbacel en sí sino en una de las ferias que se llama Spectrum porque es como que abren todas las galerías y los grandes lugares para mostrar obra en esa semana bueno hay que apuntar a seguir ahí en Miami con mucha fuerza nos hablamos la semana que viene Joy te agradezco la atención y disculpas que bueno me quedé con muchas preguntas para hacerte así que hacerme una descripción un poco de arte para la semana que viene la semana que viene estamos hablando y no dejes ahí de anunciar mi Instagram para que me puedan seguir así me conocen que es arroba joana.patricio guión bajo pueden ver todas mis obras ahí y me conocen están divinas joana.patricio guión bajo sí exacto joana no a ver lo dije mal joana.patricio guión bajo guión bajo porque dije arroba guión bajo es complicado con j con o con h doble n a punto patricio con doble s guión bajo lo van a encontrar cuando ponen joana sale sí totalmente chao te mando un beso bueno gracias macu un besote grande nos estamos hablando chao gracias chao bueno y nos estamos yendo gracias a Javier Martínez en la operación técnica que no te había nombrado Javi en la apertura perdón gracias a Gonza Benítez Cruz les mando saludos a los dos ya estamos medios pasaditos así que nada nos encontramos la próxima semana a las 13 horas aquí en am1220 arroba ecomedios con la barra de macu soy Guillermo Mazuca los saludo hasta la próxima semana el sábado a las 13 horas chao chao desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 ecomedios y难os a los dos y hasta los dos y nos vemos